Bueno, aquí me acaba de llegar el pedido que hice del reactor La caja tiene dos años de garantía vamos a abrir y ver que tiene adentro esta es la marca aquí están todos los productos que ellos venden un catálogo bombas, skimmers y una serie de productos que ellos venden aquí tenemos equipos para pH, monitor de ORP diferentes tipos de reactores skimmers bueno en fin vamos a lo que nos interesa que es el reto estas son las dos esponjas que trae para poner para que no pase capón, biopeles, lo que sea estas bombas no dejan que pase estas esponjas no dejan que pase la suciedad y esas cosas mandan otra cosa aquí adentro unos stickers con la página web de ellos aquí tenemos otra bolsita vamos a ver que tiene esta bolsita adentro están cumpliendo un 10 aniversario desde el 2006 están ellos trabajando aquí tengo la garantía aquí tengo la garantía llenar eso mandarlo guía rápida manual 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 de instalación todo lo que trae el que yo compre es este es de mini 80 estas son las la base la base donde va a ir la bomba y arriba el reactor aquí esta la bomba vamos a abrir tenemos mas papeles aquí tenemos mas papeles aquí mas cosas vamos a abrir guía rápida para la bomba y la bomba chupeta para pegarle al cristal vamos a ponerla por aquí esto va delante de la bomba pues esto sería así no esto posiblemente ni lo usemos no no esto posiblemente ni lo usemos no 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 entonces ahora el reactor lo podemos ver bastante grande muy bonito muy bonito ya viene con dos con dos esponjas de filtro sobre los otros otros dos serían de respuesta aquí trae los tornillos para ponerla las patas con la bomba entonces lo que vamos a hacer es aquí tiene para regularlo la salida menos salida aquí tengo el niño mío llamándome entonces vamos a hacer esto así vamos a pasarle el video un momento aquí aquí tenemos esto esto es para ponerlo aquí aquí donde va ahí la bomba para hacer esto más rápido para hacer esto más rápido traje esto como para los tornillos que hay aquí y 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 después que terminamos de de poner los tornillos aquí vemos la bomba y así y así lo pondría lo que vayamos a poner aquí aquí dicen que es fácil de abrirse o sería algo como sacarla aquí un poco aquí 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 y ya sería sería fácil sacarlo papi papi no echaríamos lo que vayamos a poner taparíamos y listo sería todo bueno hasta aquí el video después se los pongo cuando esté en funcionamiento aquí tenemos el reactor en discusión donde aquí abriendo donde los pibos verdes aquí arriba se controla el ruido de agua que quieren la verdad es muy fácil de instalar y funciona muy bien me gusta ahora voy a ver que ya falta aquí una vista de la instalación la bomba autofrenador aquí tengo más espacio, tengo ahí un backup para si se va la corriente aquí tengo la batería quitada por cierto estoy cargándola aquí tengo la batería quitada por cierto el tema este que hice aquí la vamos a caer por aquí y aquí la recoge en el fondo, la sube por este tubo, va para aquí y va hasta abajo eso es todo tengo aquí una lámpara de UV tengo un sistema de ozono que lo tengo que instalar pero poco a poco gracias 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 Gracias.